¡Hola, hola! Cocinando con Amarilis, hoy le tenemos una riquísima receta de berenjenas rellenas de carne molida y queso. Buenísima para acompañarla con una ensaladita, con un arrocito blanco, como quieran o comerla así también, es deliciosa. La boloñesa que voy a utilizar para hacer el relleno ya está preparada. La preparación la pueden ver en la receta anterior de la boloñesa multiusos. Vamos a pasar a los ingredientes. Vamos a utilizar una berenjena, 150 gramos de carne molida, 6 lonjas de queso, aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Lo primero que vamos a hacer es cortar la berenjena en dos, ya previamente bien lavada. Y agregamos sal y pimienta al gusto. Enseguido entonces tomamos un molde, agregamos un poco de aceite de oliva y la vamos a introducir. Y le vamos a hacer unas rayitas para que su cocción sea más rápida. Pues la llevamos al horno a 180 grados, 25 minutos calor y arriba y abajo. Miren como ha quedado una vez horneada, pues le saca un poquito de la masa que vamos a hacer en forma de un puré y la vamos a agregar a la carne molida. Ahí le he puesto también medio pimiento rojo picado, es opcional. La vamos a integrar bien. Y una vez bien integrada, pues comenzamos a hacer nuestro relleno. Le agregamos en principio una lonja de queso. Y una parte ahora de la carne molida previamente preparada. Pues continuamos de esta manera. La arreglamos bien de forma que el relleno no se vaya a salir. Así. Y agregamos otra lonja de queso más y carne molida. Ahora le vamos a agregar por arriba otra lonja de queso. Y la vamos a llevar al horno a 180 grados calor arriba y abajo durante 15 minutos. Pues pasados 15 minutos, miren como ha quedado. Rica, deliciosa, me encanta, me fascina la berenjena como quiera. Espero que le haya gustado. Como siempre, dejen sus comentarios, denle me gusta y abonense a mi canal para mucho más recetas. Buen provecho y hasta el próximo video. Chao, chao.